Como pusimos en el acta, insuficiente y tendenciosa. Insuficiente porque representa entre 8.000 y 12.000 pesos para la categoría más baja. Esto es la categoría 10. Y tendenciosa porque en dicha propuesta pretende avasallar algunos adicionales que nosotros consideramos conquista de los trabajadores, como es el ítem área crítica. Tiene que ver con la función que llevan adelante los trabajadores de salud de forma diferenciada con el resto de la administración pública. En todos sus órdenes, hablamos tanto de higiene como de la faz profesional. Le manifestamos al Ejecutivo que no es lo mismo limpiar un aula, limpiar una oficina que limpiar un quirófano o una sala de parque. No vemos esa diferencia en los recibos de sueldos. Como tampoco vemos ningún tipo de reconocimiento ante los que nos toca vivir, ¿no? Y la cual no estamos dispuestos a ceder. O sea que más allá de ser una propuesta insuficiente, tiene una intencionalidad. Por eso la propuesta la hemos rechazado. Le pedimos que tomen en cuenta la que nosotros realizamos en la reunión anterior, que la analicen. Es una propuesta salarial que es abarcativa. La propuesta por parte del Ejecutivo incluía únicamente un incremento en la función sanitaria. Es un ítem que cobra el sector no profesional de la salud. O sea, queda afuera todo enfermería, queda afuera todo el personal técnico, queda afuera la parte médica. Y como entidad gremial no podemos permitir o no vamos a renunciar a la representatividad de toda la actividad. A su vez no trajeron a la mesa paritaria la documentación que nosotros requerimos como lo hacemos en todos los primeros encuentros. Esto tiene que ver con una liquidación completa del personal de salud justamente para verificar y ver qué impacto tuvieron estos decretos que sacaron en plena época de pandemia. No trajeron tampoco una masa salarial disponible para decir, bueno muchachos, contamos con esta masa salarial, vemos la forma de recomponerse con esta disponibilidad de recursos. Tampoco lo hicieron. Como tampoco trajeron el presupuesto del sector, ni nuevo, ni reconducido, ni ningún parámetro para tener en cuenta y analizar el impacto económico que hacía de la propuesta por parte del Ejecutivo o de las que nosotros presentamos.